Hola, 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 hola. Bienvenidos a Pedalear. De Argentina para el Mundo. Mi nombre es Halet Hayar. Y yo soy Muna. Vamos a estar hablando de nuestra pasión. De tu pasión. Todo acerca del mundo de las bicicletas. Por lo menos en Argentina el primer y único magazine que le da el espacio y el lugar a ustedes. Y a nosotros los ciclistas. ¿Dónde nos encontramos? Hoy en lodellucho.com. Santo Domingo 2705. Barrio porteño de Barracas. Reparaciones, restauraciones y todo lo que tu bicicleta necesita en un solo lugar. Pero estamos vestidos a la ocasión, con la ropa de ciclista. Si bien ya la usamos en distintos test bike, hoy dijimos vamos a hacer el programa así, a tono. Con el típico Mayotte. A este me lo hice yo. Yo quiero agradecer a Zucca Bikes, que además se sumó a nuestro programa, que me dio toda esta ropa. Tienen bicicletas, accesorios, cascos y todo lo que estás buscando. Si querés salir a andar en bicicleta, síganlos o búsquenlo a través de la página web. Recibimos un montón de regalitos. Sí, cada vez estamos recibiendo más regalos, gracias a todos los sponsors que se van sumando. Como decimos siempre, la gran familia de Pedalear. Pero vamos a ir a las redes sociales. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse es fácil y simple. Nos buscan por el nombre del programa Pedalear. En Twitter, Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activan la campanita, se suscriben y ahí están en puro contacto directo con nosotros. Hoy vamos a tener una historia de vida que ya conocimos el año pasado. Esteban Mazzoncini que recorre el mundo en bicicleta. Esas historias que nos gusta mostrar en el programa. Pero además, Muna va a estar hablando con Sofía que practica la disciplina Stun. Nos contó acerca de su historia, cuántas veces a la semana entrena, cuándo empezó, sobre las caídas también. Muy interesante. Pocas mujeres en esta disciplina. Sí, sería muy bueno que cada vez haya más. Y ahora nosotros para comenzar vamos a conocer la historia de Sofía que practica la disciplina Stun. Sofía que practica la disciplina Stun. Nos encontramos con Sofía. Ella practica Stun y nos va a contar toda su historia. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, ¿y dos? Muy bien, gracias. Bienvenida a nuestro programa. Gracias a usted. Contanos, ¿hace cuánto te iniciaste en esta disciplina? ¿A qué edad empezaste? A los 15 años y por mis amigos. ¿Cuántas veces a la semana entrenás? Practicás esos trucos tan difíciles o al menos eso parece. Todos los fines de semana y por ahí más y tengo más tiempo. ¿Y en qué lugares de pronto? ¿Dónde vivís y en qué lugares practicás? Mayormente vengo acá a Puerto, si no afuera de mi casa en la calle. ¿Qué visita tenés? Tengo un Scott Voltaji Z20 y es de color verde y mis amigos me ayudaron a elegir los colores y armarla y todo eso. ¿Tuviste alguna caída muy fuerte? Porque es una disciplina que cada truco, digo, es muy difícil. Sí, tuve muchísimas caídas. Hasta llegué a ginsarme o quebrarme también. Y nada, muy difícil. Siento que en la mujer la caída es distinta porque si un hombre se cae de pecho al piso, por ahí no le pasa nada. Pero nosotras con el busto siento que se complica un poco más, ¿no? Sí, sí, muchísimo más. ¿Qué es lo primero que se aprende o que te enseñan cuando te inicias en Stunt? Mayormente hacemos wheelie, que es colgar la bici en una rueda y después el surf, que es para hacia arriba de la bicicleta. Nosotros en Pedalear siempre recomendamos el uso del casco, pero en esta disciplina, ¿vos lo usás? ¿Te resulta incómodo a la hora de hacer un truco? No, lo recomiendo muchísimo que usen casco porque si nos caemos siempre nos protege la cabeza y nada. ¿Cuál es el componente que más se rompe? En ese caso, ¿arreglas vos? ¿Vas a una bicicletería? Mayormente los frenos se rompen y las ruedas y eso se centran algo y si es muy difícil de arreglar para nosotros, lo mandamos a alguien que sepa más. Si no, lo hacemos nosotros. Vemos que muchas bicicletas tienen pedalines tanto atrás como adelante. La tuya tiene una de cada lado, ¿por qué? Mayormente es para tirar diferentes trucos y hay chicos que tiran trucos con el pedalín de atrás y otros con el pedalín de adelante. Y yo practico casi los dos. ¿Tenés algún referente? Sí, es de Colombia. Se llama Tomás y la admiro muchísimo y es mi referente. ¿Hace cuánto lo seguís? Desde que empecé prácticamente. Aquí presentes los amigos de Sofi, unos genios que la vinieron a acompañar. ¿Cómo te llamás? Benjamín. ¿Hace cuánto practicás? Porque vos también formás parte del stunt. Sí, exacto. Yo practico hace tres años y medio más o menos. ¿Y apoyás a que las mujeres formemos parte? Sí, obvio. Para mí esto no tiene género y nada, me encanta que cada día más mujeres se sumen. ¿Vos cómo te llamás? Me llamo Rodrigo. ¿Y hace cuánto practicás stunt? Yo practicaba hace tres años y medio más o menos, pero después lo dejé por problemas que vendí en la bicicleta. ¿Y apoyás a que las mujeres formemos parte del stunt? Sí, apoyo bastante porque si les interesa es mejor para nosotros que se vayan sumando más gente y más mujeres y más todo. ¿La cuidamos a Sofi? Y la cuidamos bastante, por ejemplo, para que no se lastiman algunas cosas, pero a veces se lastima, pero bueno, así es el stunt. ¿Son muchas o pocas las chicas que practican stunt? No, somos muy pocas. Creo que tres es mucho. Sí, somos muy pocas. Sofi, ¿cómo te buscamos en las redes? En Instagram por x.sofia.z y en Facebook Sofía Stull. ¿Qué tenés para decirles a aquellas personas que se quieran iniciar en esta disciplina? Y bueno, a ver, si son mujeres, mejor. Que no se rindan, que lo practiquen y todas nos vamos a caer, pero que sigan igual y que les metan, que no se dejen llevar por lo que dicen los demás y que practiquemos todas juntas. Y ahora para despedir la nota queremos saber cuál es tu truco favorito. Es surf que me para arriba de la bicicleta. ¿Nos lo podés mostrar? En Pedalear de Argentina para el Mundo conocimos la historia de Sofi, que desde los 15 años practica el stunt rodeada de amigos, con muchas caídas, pero siempre yendo por más. Una genia total que se anima a practicar todos estos trucos. Yo no sé si me animaría. Yo tampoco. Si vos estás mirando el programa, mandanos tus videos, que queremos conocer tu historia. Sí, en las provincias, en toda Latinoamérica, recuerden siempre hacerlo con casco. En esta ocasión Sofi se lo había olvidado, pero ella recomendaba que siempre que practiquen el stunt o que anden en bicicleta con el casco. Ella siempre lo usa. En el próximo bloque vamos a conocer la historia de Esteban Mazzonzini, que recorre el mundo en bicicleta, pero además estuvo en Afganistán. Pausa cortita y seguimos con más Pedalear de Argentina para el Mundo.